Saludos desde Plaza Sendero aquí en Querétaro, amigos de Beto, mi banda de Tierra Libertad. Vamos a cantarles un ratito a la raza de aquí. Síganos a través de las redes sociales y vamos a estar estudiando los videos. ¡Ánimo! De las doce a las doce, cada fin yo tiro el party. Que se jalen los compas y las chicas, everybody get ready. Porque ya no hay quien nos pare. Esta noche estoy de fiesta y lo demás me vale más. De las doce a las doce, agarro el vuelo y sin escalas. De las doce a las doce, cada fin yo tiro el party. Que se jalen los compas y las chicas, everybody get ready. Porque ya no hay quien nos pare. Esta noche estoy de fiesta y lo demás me vale más. De las doce a las doce, agarro el vuelo y sin escalas. Mi salud por las mujeres, aunque a veces es mal. No me pagan más oliva, que me demos por las bellas. Que si se inventó el alcohol, ha sido por culpadreñas. Hey, 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 DJ, pull the play. Cuando acabe esta canción, me la pones otra vez. Hey, 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 DJ, pull the play. Cuando acabe esta canción, me la pones otra vez. De las doce a las doce, agarro el vuelo y sin escalas. De las doce, cada fin yo tiro el party.